¿Qué es la compra de los detectores moleculares? Los detectores de drogas, supuestamente detectores de drogas y detectores de explosivos. Los estuvieron usando para encontrar drogas escondidas en viviendas, en automóviles, en las distintas personas y se usaron como evidencia científica pues para acusar a gente de pertenecer a la delincuencia organizada. En este trabajo yo estuve involucrado haciendo un análisis de la teoría de operación del equipo y haciendo un experimento en el que participó el ejército y la policía y los resultados tanto del análisis como del experimento son que el equipo es totalmente fraudulento. A raíz de este resultado, estos resultados se usaron como evidencia en el juicio que se hizo en Inglaterra, en Londres, contra el fabricante del equipo. El fabricante del equipo ahorita está en la cárcel por haber hecho fraude. Las compras que hizo México del equipo fueron millonarias, fueron más de 400 millones de pesos comprando equipos que cuesta, la fabricación debe costar del orden de 5 dólares y los estuvieron vendiendo entre 280 mil pesos y 580 mil pesos cada uno de los equipos. Y al día de hoy, según reportes periodísticos, todavía hay del orden de 2 mil personas que están encarceladas porque la antena de este aparatito les apintó. Gracias. Gracias.